¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy videito de Skin Club. Vamos a estar haciendo batallitas con las cajas del evento. Vamos a estar viendo qué tan bien nos está yendo el día de hoy. Recordá que si querés depositar tenés el link en la descripción. Haciéndole ese link tenés un 10% de bonus. Y aparte participá del siguiente sorteo que tiene un valor de casi 300 dólares. Primera skin Bowie Knife Lore de 210 dólares. Si no me equivoco está en World War. Por favor, esta es la skin del primer lugar. El primer lugar como saben ustedes todos los meses se lo lleva el top depositante. ¿Qué quiere decir? Bueno, la persona que más deposite tiene esta skin 100% asegurado. Segundo lugar, que esta skin la puede ganar depositando de tan solo un dólar. De Serial Printstream en Field Tested con un valor de 45 dólares. Como ustedes saben, la primera skin es para el top depositante. Y la segunda y la tercera skin pueden ganarla apostando de tan solo un dólar. Y tercer skin de Serial Ocean Drive de 25 dólares. Recordá que tenés tiempo para participar hasta el último día de marzo. Y los ganadores los damos los primeros días del mes de abril. Vamos a comenzar con una batalla 2 vs 2. Quedate en los guantes. Y me puse el equipo terrorista y modo normal. Sin modo underdog. Para cambiar un poquito. Normalmente suelo elegir el modo antiterrorista. O del lado negro. Díganle como prefieran. Y en este caso elegí el antiterrorista. Me puse del lado policía. Me puse... Perdón, me puse del lado del terrorista. Del lado del ladrón. Me puse del lado del mal. Pero bueno, a veces hay que hacer el mal para que pase el bien. ¿O no? Me parece que no es así. Espero que las últimas 4 cajas que quedan tengamos un poco de suerte. Y no pareciera que sea así. Porque acaba de sacar un Hutzman de 150 dólares el amigo. Lamentablemente. Lamentablemente acaba de sacar un pedazo de cuchillo. Que esta caja de 40 dólares me tiene que dar milagros. Y espero que sea así. Por favor, que vaya un montón. ¡Ay, sí! Amigos, ¿vieron esa animación que hizo? Fue buenísima. La última caja de 40 dólares me pagó la batalla completamente. ¡Mueltedios! Batalla de 100 me llevo 360 dólares. Que es con todo el dinero que empecé el video de hoy. O sea, 100% profit el video de hoy. No llevo ni 2 minutos de video y ya estamos en profit. ¿Qué no se merece mejor que una suscribida? Suscribirte al canal. Yo sé que estás viendo este video y lo más probable que no estés suscripto. El 99% de las personas que miran mis videos no están suscriptas. Y se los voy a demostrar para que vean que no existe. Como están viendo, el 99.5% no está suscripta. Así que dale, yo sé que te gusta el canal. Suscribite. Después de ser pequeño spam, que qué mejor spam. Uf, 31 dólares de CZ. Qué mejor spam que que se suscriban al canal. Yo creo que prefieren verme a mí pidiéndoles un favorcito. Que les ponga un ad de un minuto y medio como hacen otros youtubers. Pero acá no hay ads. En este video no hay ads. O por lo menos yo pongo que no pongan anuncios. ¿YouTube después hace cualquier cosa? Sí, no les voy a mentir. Hay veces que YouTube pone anuncios cuando yo no los quiero. Pero no importa, dejemos de hablar de YouTube porque me va a desmonetizar. YouTube es una plataforma increíble que me deja subir los videos. Y encima de una calidad increíble. Muchas gracias, YouTube. Bueno, después otra publicidad de encubierta. No, mentira. No me pago YouTube. No me suena nada. Vimos como en esta batalla de 45 dólares tomamos ampliamente la delantera. Gracias a esa CZ y gracias a esa Echo AK-47. Y pareciera que está ganada. Así que de momento pareciera que la segunda batalla del día de hoy va a ser ganada. Y nos pareciera también que nos iríamos con un gran profit. ¿Por qué digo pareciera? Porque ustedes hasta último momento no saben lo que va a pasar. Por lo menos ya sabemos que tenemos unos guantes y algunas cositas más. Ya que ganamos la batalla. Pero no es que tenemos un profit 100% asegurado. Hasta no retirarlo a mi billetera de Steam no está en profit. Así que bueno, batallita de 45. 101 dólares para cada uno. Batalla de 50 dólares. Comenzamos con un par de cajas de grafitis o cápsulas, mejor dicho. Más que nada para calentar. Porque tienen un valor simbólico de 50 centavos cada uno. Es verdad que estas pueden llegar a ser la diferencia para después. Por si da algún ítem de 5 o de 10 dólares. Pero si no da algo de ese estilo. No creo que haya mucha diferencia entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 centavos por sticker. Como vieron la única diferencia son 40 o 50 centavos que vimos. ¡Ay, quedate nada! ¡Quedate nada como es en la Vulcan! ¡Hija de puta! ¡Ay, el cuchillo! Che, no estamos mal de momento. Estamos primeros, ¿puede ser? No, segundos. Por este, este va primero. Los guantes. ¡Ay, amigo! Pensé que había sacado los guantes. Prima apertura. No gano la batalla ni en pedo yo. No la gano ni en pedo. La ganó el amigo del Richie Bolt. Así es. 99 dólares se llevó. A mi parecer, hice una batalla final bastante interesante. Así que vamos a ver qué tal. Puse unas par de Ball and Battle para comenzar y ver qué onda. De momento bien, ya que yo conseguí una acá. O por lo menos mi compañero, mejor dicho. Y ellos no. Hasta el momento, porque ya la acaban de conseguir. Pero mi compañero acaba de sacar la M4 de 30 dólares. Así que, genial. Estamos unos 30 dólares arriba. Si no sacan nada, que no sacaron nada. Igual al final hay dos o tres cajas sorpresas. Que son cajas de bastante valor. La M4, la M4, la M4. Hubiese sido hermoso. Son dos o tres cajas de bastante valor. No recuerdo cuántas puse ahora. Creería que dos. Y pueden cambiar la situación en un segundo para otro. Nunca había visto esta SSG. Si ustedes tampoco, me lo pueden dejar en los comentarios. Así sé que no estoy loco. Che, en serio. ¿Es nueva? Puede ser que sea nueva. Ahí vienen las dos cajas sorpresas. Comida cada caja. Yuzutsu Keisen. 50 dólares cada una. Y comenzamos el momento bien. Más o menos sacando lo mismo. Y no nos van a pasar, creería yo. No nos van a pasar. Porque encima mi compañero salga a Turbo Pig de 60. Y la batalla de 160. También nos la llevamos en el video de hoy. No con un profit increíble. Literal sacamos los mismos en la batalla. Pero lo importante es que la ganamos. Bien. Como vieron en el video, lo comenzamos con 360. 360, si no me equivoco. Lo estamos finalizando con 625 dólares. Ahora mismo tendríamos dos opciones. Como primera opción ir al upgrade. E intentar conseguir algo un poquito mejor. Con un poquito de riesgo. O en la segunda opción tenemos el exchanger. Que podemos cambiar todo por algo del mismo valor. O inclusive un poquito menos. Y nos devuelven el dinero que sobra. Y listo. Prefiero esto antes que complicarme. Bueno, justo esta no me alcanza. Así que tendría que ir a una un poquito más económica. Que no hay. Y ahí está. En este caso me retiraría este Skeleton Knife Case Hardened One War. De 621 dólares. Y me devolverían esos 5 dólares que sobran en la transacción. Así que bueno. No fue profit el video de hoy. Fue un profitazo. Así que nada gente. Espero les haya gustado el video de hoy. Si les gustó el like. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!